Hola que tal amigos como están espero que maravillosamente bien una vez más en comunidad decidí poner una encuesta sobre qué desean como próximo vídeo y como ya pueden darse cuenta la más votada fue la peor arma de free fire así que aquí estamos trayendo al canal un vídeo que a muchos les puede interesar porque fue la más votada por cierto antes de seguir me gustaría llegar a una meta de likes porque yo sé que ustedes son bastante unidos conmigo y es la mejor forma en la que me pueden demostrar su apoyo un like ayuda bastante entonces qué tal si llegamos a los 15 mil likes y así como que sacamos una segunda parte ya que en este vídeo sólo hablaremos de tres armas ahora sí sigamos ese mismo día en comunidad puse una imagen donde pedía que en los comentarios me pongan qué opinan acerca de esta arma que están viendo y bueno por lo que me doy cuenta un 99.9% de jugadores de free fire odiamos esta arma pero no pensé que fuera tanto el odio imagínense vean los comentarios de esa publicación ahora en este vídeo me encantaría entrar a detalles sobre las armas más jodidas de free fire y para no ser tan larga esta introducción no se diga más y vamos con la intro si nos ponemos a hablar de un arma fuerte con largo alcance y que con dos balas te manda al inframundo como dice silo corp lo primero que se nos viene a la cabeza es esta arma la m1887 para ser un poco más informativo en este vídeo les comento que esta arma si existe y su nombre real es winchester modelo 1887 le dieron ese nombre por el año en el que fue creada se trata de una escopeta de palanca famosa en el lejano oeste y la más usada por parte de cazadores agentes de la ley o sea policías y tiradores y en el mundo de free fire esta arma es la más usada por los mancos esta parte no lo digo yo lo dicen ustedes en los comentarios y bueno a la final de todo resulta ser cierto incluso esta arma en la vida real se desempeña por su largo alcance al igual que en el juego el largo alcance es el punto clave de esta arma en la vida real y en el juego también ahora un dato curioso es que esta arma salió en la película terminator como pueden ver en este vídeo y para que te sorprendas aún mucho más salió también en la película de ghost rider también puedes verlo aquí en este vídeo ahora cuando salió por primera vez esta arma a free fire garena decidió que para octubre del 2019 free fire iba a tener una nueva escopeta y que en su presentación explicaban que esta arma iba a tener un alto poder de fuego esta m1887 resultó ser tan fuerte que la comunidad dejó a un lado las otras escopetas del juego para usar solamente esa de ahí porque les daba ventajas tanto así que tuvo algunos parches y entre ellos el de mayo del 2020 después de varios reclamos le hace un nerf donde le bajan el alcance un 15% y el daño mínimo se lo bajan también dos puntos incluso ellos explican lo siguiente ya habíamos tomado acciones en el último parche con respecto a la m1887 pero claramente no fueron suficientes o sea los desarrolladores hasta ellos mismos se dieron cuenta de lo fuerte que estaba esta arma y que ni siquiera con parches la gente iba a dejar de usar esta poderosa arma no reducieron el daño pero si el alcance de la m1887 igual cada que disparaba es como que te pega un falco tirador porque alcanzaba unas distancias demasiado fuertes y bueno después de tanta información cuál viene a ser el problema de esta arma dentro del juego es odiada debido a que free fire se ha convertido en un juego competitivo y eso de alzar mira dar todo cabeza y tiros fantasmas han logrado cambios fuertes en la comunidad o sea cambios fuertes la forma de pensar ahora resulta que si gastas todo un cartucho para matar a alguien eres manco ahora puedes matar o en el caso de las escopetas si con una bala no matas a alguien eso ya no cuenta como kill para las personas con las cuales hace pvp ahora imagínate en el caso de m1887 usar las dos balas que tiene para matar a alguien es ser manco imagínate las escopetas hoy en día gracias a la forma de pensar de la comunidad son solamente de una bala o sea solamente tienes que matar con una bala o no cuenta la kill o eres manco o eres un niño rata y es allí donde viene el problema con la m1887 que la gente la usa porque tiene aún más ventaja de matar a alguien porque el daño que esta arma genera es bastante fuerte o sea dos balas y vas directo para el lobby sin reclamo alguno entiendo la verdad el hecho de que esta arma está muy fuerte y muy usada demasiado usada demasiado berriada yo también me lleno de coraje cuando veo gente con esta arma en campo de entrenamiento o sea para qué practicas con esta arma si aunque la uses y no sepas jugar con esta arma matas de manera rápida y fácil solamente con las dos balas que tiene o sea para qué practicar esta arma no tiene ciencia porque sólo con disparar las dos balas al cuerpo ya estás muerto la verdad que ya estás muerto si es que no tienes un chaleco nivel 3 el dolor más grande de cabeza con esta arma es el hecho de que en duelo de escuadras todo el mundo se la pone a un bajo precio es allí donde no puedes entrar una casa o estar en un lugar cerrado porque si te encuentras a alguien con esta arma estás muerto sin duda alguna no tienes chance de reclamo si nos toca hablar de las desventajas de esta arma que por suerte tiene una desventaja es el hecho de que si tu amigo trae un chaleco al nivel 3 y les das los dos tiros al cuerpo y no lo matas porque tiene el chaleco nivel 3 cagaste porque si tu enemigo es rápido y con las dos tiros no lo mataste ya puedes darte por muerto porque la otra persona puede ser muy rápida y te puede matar antes de que termines de recargar el arma otra vez al menos que el otro sea muy lento muy manco y no te mate ahora también resulta que nuestro querido free fire quiso ver el mundo arder al tener el juego una skin bastante rota de la m1887 un skin con atributos o sea para que si esa arma ya estaba fuerte a la skin nueva le pusieron doble de daño y uno más de velocidad de recarga o sea para que recargues más rápido y para que mates más rápido imagínate el descaro de free fire para traer esto a que se les pasaba por la cabeza al hacer esto bueno ya sabemos que lo primero que se les pasa por la cabeza es querer ganar dinero porque para variar tenías que gastar bastantes diamantes para obtener este skin pay to win el ejemplo más descarado de pay to win en free fire este skin de la m1887 así que mi gente esta arma es la más jodida de free fire debido a su potencia dentro del juego y del abuso que tienen al aprovechar su ventaja para ganar un poco más y se podría considerar que la persona que usa esta arma para ganar es como si usara hacks para tener ventajas y ganar porque para usar esta arma no dependes de habilidades super hiper mega poderosas sino que simplemente usan las dos balas que tiene esta escopeta y matas a la persona que tienes enfrente un arma no tan común pero bastante odiada es la famosa m79 o más conocida en el bajo mundo como lanzapapas de manera oficial vendría a ser una escopeta lanzagranadas esta arma también existe en nuestro mundo real y dispara granadas de 40 milímetros y fue usada por primera vez durante la guerra de vietnam o sea el men que utilizó esta arma en la guerra como mínimo se tuvo que haber hecho una 4 triple kill con tanta buena potencia que tiene esta arma ahora en free fire esta arma ya tenía bastante tiempo dentro del juego se podría decir que es veterana como quien dice porque tiene bastante tiempo y se preguntarán ustedes cuál es el problema de esta arma resulta que esta arma es doble filo puedes usarla bastante bien o darte por muerto debido a que si lanzas mal una pepa de estas o una granada estas te puedes matar a ti solo o sea tienes que ser tan malo para poder destruir de nuestra arma pero me ha pasado bastantes veces pero ahora la ventaja es que donde tienes una escuadra enfrente olvídate que si disparas estas pepas a una escuadra te hacen las kills bastante fácil y bastante rápido el motivo por el cual esta arma es odiada es el abuso que le dieron hace tiempo atrás en clasificatorias y en modo clásico en todas las partidas encontrado a gente usándola y usar esta arma es la forma más descarada de ganar partidas porque es ganada fácil también ya que sólo con lanzar una granada de estas te podías llevar escuadras completas que estaban atándose hay un batallón tú simplemente ibas de espalda y se las tiraban y los mataban a todos y no miento al decir que todo el mundo lo sabe en esos tiempos porque tenía sus tiempos de fama donde todo el mundo se la ponía créanme que si uno de los motivos más grandes por el cual agarre coraje y odio esta arma fue hace unos meses atrás cuando a garena se le ocurrió traer un skin para esta arma otra skin para un arma fuerte imagínense y bueno el problema no es sus dos puntos de rango porque tiene dos puntos más de rangos skin sino que se podría mostrar en el lobby esta arma te la podías equipar y la podías llevar a cualquier lado gracias a esto los que tenían este skin la podían usar en el modo entrenamiento y es allí donde vienen los dolores de cabeza con esta arma hubo un tiempo donde era imposible pero de verdad se los digo imposible practicar en modo entrenamiento porque siempre había alguien usando esta arma no te dejaban jugar porque a cada rato te mataban con esa pendejada o sea cada rato explotaba ni bien reaparecidas y explotaba tenías un pvp ahí con alguien que te estaba dando bala moría los dos porque te tiraban esa papas no saben las cantidades de veces que me pelé con andrea porque ella sí que le gustaba molestar con esta arma cuando estaba jugando en entrenamiento o sea no podía dispararme con nadie y estar en pvp con nadie porque simplemente no se mataban a los dos con una sola pepa la verdad es que no me imagino y no deseo que esta arma aparezca en duelo de escuadras porque sería un desmadre completo y el juego sería de cabeza con esta decisión si es que llegan a poner en duelo de escuadras ojalá no lo hagan porque la verdad pierden un jugador o pierde bastante jugadores ahora sí si nos ponemos a pensar y hablar de un arma molestosa a larga distancia se nos viene a la cabeza la bss también existe en nuestra vida real y su nombre es bss vintores es un francotirador silenciado y en free fire salió para el 2018 también a inicios del juego esa arma un poco más y se creó con el juego también esta bss no tiene el potencial que merece pero su mira por 4 y el silenciador la convierte en un arma peligrosa para la persona que sea campera porque simplemente te pones en una esquinita esperas a la gente y como tiene silenciador nadie te ve tiene un daño la verdad bastante bajo y por eso no le da mucha atención a esta arma o sea tú la cogías al inicio pero bueno ya veías unas armas mejores las dejaba en el piso y la cambiaba ahora otra vez la arena tuvo una excelente idea y resulta que para el patch de diciembre decidieron poner aditamentos nuevos a las armas que no tenían mucho uso en el juego y entre esas estaba la bss donde incluyeron un aditamento llamado bala letal imagínense el nombre solamente con el nombre ya te puedes dar cuenta lo odiosa que puede ser esta arma es allí donde la comunidad empezó a usar y a odiar a la vez esta arma porque igual todas las armas que les estoy nombrando tienen su ventaja y su desventaja o sea que si la usan contra ti te va a dar odio pero si tú la usas te va a gustar el aditamento bala letal de la bss tiene como función causar más daño al enemigo luego de haberle disparado o sea que ya no necesitas dispararle y le vas a seguir causando daño según free fire comentan que las balas están mejoradas para atravesar los músculos de los enemigos y provocar sangrado severo en resumen es decir nuestros enemigos seguirán recibiendo daño una vez que les hayas disparado la primera bala o sea que ya no resulta que vas a estar escondido disparando sino que aparte de que ya no le estás disparando va a seguir recibiendo daño o sea que si le pegas unas cuantas balas bien pegadas y no lo terminas de matar el enemigo muere en el camino bastante fuerte esta arma bastante odiada y bastante rara y bueno mi gente deseo dejar este vídeo hasta aquí porque siento que he hablado muy a detalles acerca de estas armas que no son tan queridas por la comunidad y el vídeo se me puede hacer bastante largo entonces ya saben mi gente estas han sido hasta ahora las tres armas más odiadas de free fire yo sé que hay más la verdad es que hay muchas más pero hasta mientras quedémonos con estas odiadas en el sentido de que si un enemigo las usa en contra de ti obvio vas a odiar que te maten de esa forma pero si tú las usas te va a gustar recuerden también que si desean una segunda parte dejen un buen like que se note que les gustó el vídeo y claro déjenme en los comentarios que otras armas consideran que son odiadas para traer una segunda parte por mi parte un placer haberles traído este contenido no olviden suscribirse no olviden comentar no olviden compartirlo con sus amigos y por mi parte nos vemos en un próximo vídeo adiós y